Es un partido como todos estos que llevamos de finales, partidos contra equipos directos, este mes enero y febrero sobre todo, los rivales todos de abajo habían perdido y hoy era un partido muy importante contra un Real Directo, sabemos que era muy importante ganar, era dar un pasito y bueno, hemos perdido, hay que levantarse. Bueno, ahora en Caliente hacer valoración, pero el primer tiempo quizás, que es el que yo puedo ver más en frío porque estás en la grada y tal, pues es verdad que nosotros preveíamos que podían salir con 5 atrás o con 3 atrás, han salido así y bueno, nos ha costado, nos ha costado, es un sistema que es complicado y la verdad es que ellos han estado mejor. Bueno, llevamos muchos partidos sabiendo que son finales, que va a costar y bueno, sabíamos la importancia de hoy, era un rival directo, que lo podías dejar muy tocado y habían perdido todos de abajo. Cuando no ganas, pues también es importante no perder. Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir, el equipo está bien y no tiene por qué cambiar por este partido. Gracias. 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 Gracias.